hola mis amores bienvenidos a una comparación de perfume por aquí estoy sacando el perfume de coco madmoiselle intense que lo vamos a comparar con la versión eau de parfum bueno pero de parfum lo tengo aquí en la muestra y aquí tengo el perfume del eau de parfum intense bueno os lo dije en la reseña del perfume de acuerdo mira hay cosas importantes en estos perfumes y no quiero dejar de recalcar las de repetirlas y hace falta que son perfumes con personalidad si tú vas a probar estos perfumes y tienes que probarlos antes de comprarlos y no te gustan no pasa nada porque incluso el que todo el mundo diga que le gusta un perfume chanel no quiere decir que a ti te tenga que gustar un perfume chanel vale por obligación no ni eres un bicho raro ni pasa nada porque estamos hablando de perfumes con personalidad y prefiero que no compremos algo que realmente luego no nos gusta y nos decepciona sobre todo cuando estamos hablando de perfumería cara de acuerdo estos perfumes siempre son caros los busquemos donde los busquemos de acuerdo así que si no te gusta no pasa nada pero no los compres a ciegas también la duración del perfume mira que a mí estos dos perfumes les veo una calidad alta muy muy alta pero aún así hay personas que cuando los prueban me han comentado en los vídeos que les duran nada y menos por eso también es importante que lo probéis en vuestra piel no en papelito no en ropa no 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 en no sino en vuestra piel de acuerdo ahora si entramos bueno pues aquí tenemos la botella del perfume o de parfum coco madmoiselle intense y aquí tenemos la muestra del perfume de coco madmoiselle aún me queda porque cuando fui a la compra me dieron también un par de muestres citas del o de parfum bueno aquí los tenemos primero duración igual estos dos perfumes o de parfum tienen una duración al menos en mí muy muy buena como poco ocho horas pero aún así permanece más tiempo en la piel tengo que decir que en lo que es el uso diario de estos dos perfumes ambos duran mucho en la piel claro si te das tu duchita ya dura un poquito menos pero hay que decir que incluso después de una ducha sobre todo lo de parfum intense permanece en la piel deja esos rastros aún en la piel pero no voy a desmerecer ni a uno ni a otro los dos o de parfum yo de parfum intense tienen excelente duración intensidad lógicamente si es verdad que lo de parfum intense tiene mayor intensidad pero cuidado porque muchas personas lo califican como un perfume invasivo tienes que tener en cuenta a la hora de ponerte este perfume que tienes que medir la cantidad de perfume que te pones que sí que es verdad que con este perfume como tiene intensidad alta si te pones demasiado puedes hacer puedes sentirte tú agobiado o agobiar a los demás pero te voy a decir una cosa da igual el perfume que te eches que si te bañas en perfume es lo mismo o sea incluso el o de parfum también tiene una intensidad alta de acuerdo solo que este es aún más alta todavía y te digo lo mismo o sea incluso con coco mademoiselle o de parfum tienes que tener cuidado con la cantidad de perfume que te pones y medir bien cuánto te echas de acuerdo entonces en ese sentido con ambos igual pero cuál es más intenso el intense bien ahora vamos con lo que han sido las sensaciones olfativas y la diferencia bueno va a ser un pelín complicado porque digamos que tienen ese algo que les une que puedes decir si es que es casi desde son primos hermanos de acuerdo son de la misma familia y tienen esas sensaciones que son parecidas pero cuidado que en un mano a mano se notan las diferencias y os tengo que decir que ha sido sumamente interesante probarlos mano a mano os lo recomiendo es si tenéis muestras hacedlo bueno veréis cuando me pongo poco más no ser o de parfum o de parfum lo que me encuentro es que en la salida es un perfume que resulta más fresco esa composición cítrica que ambos la tienen muy parecida coco mademoiselle o de parfum se nota más fresco un poquito lógicamente más ligero en el que esos cítricos antes de encontrarse con el corazón de rosa y otro conjunto floral mantiene durante un poquito más de tiempo ese frescor de mandarina naranja bergamota y flor de azahar de naranjo y aquí mantiene ese cuerpo fresco floral y esos toques frutales de la naranja cuando nos vamos al intense nos encontramos con que ese inicio la naranja no es especialmente fresca porque parece que ya se ha impregnado de los aromas de lo que es la rosa y una vainilla que aunque está en el fondo esta vainilla viene impregnando cada parte del aroma imagínate que antes de hacer el perfume como si fuera una imagen visual han tomado ese extracto de vainilla en un vasito y han metido la naranja en él para que la naranja se impregne y absorba ese aroma de tal modo que cuando se encuentra en el perfume ya es una naranja que no es especialmente fresca ya viene con el carácter tanto de la vainilla y del todo el entorno floral de la rosa y los jazmines aquí ya tenemos esa personalidad de la naranja que no es especialmente fresca cuando pasa el tiempo nos vamos a ir dando cuenta de que lo de parfum empieza a tener nos vamos a esa parte fresca con el conjunto floral mantiene el frescor cuando se encuentra con lo que es ese conjunto que crea un aroma único de la rosa jazmín mimosa y lan y lan esto es un conjunto floral en el que recaen los tonos frescos pero es muy interesante la parte aromática porque ya en la parte en la parte del corazón tanto esa parte del pachulí un poquito del vetiver que viene desde el fondo empieza a darle una una parte aromática a lo que es ese conjunto floral y aquí ya hacia el fondo de acuerdo como es el corazón del intense intenso que sorpresa bueno como te decía en el inicio de este perfume tenemos una naranja impregnada de vainilla y ese conjunto floral de rosa y jazmines y según avanzamos en ese inicio del perfume nos vamos a un corazón con una personalidad también potente quitamos los tonos frescos quitamos los tonos más suaves y es como si esas frutas que nos dicen se fueran a encontrar igualmente con esa parte de que ya es casi corazón y fondo del perfume donde se encuentra con haba tonka ládano cuidado que el lado no es muy personal un aroma que es casi animálico uniéndose a estos tonos florales y de aquí ya nos encontramos como si esto fuera un todo entre una vainilla muy ligeramente aromática no tan aromática como en el coco madmoissel unida a esos tonos frutales rosa jazmines un conjunto de aromas como os dije en su reseña que hace un aroma muy personal pero aquí ya en el corazón es como el todo que nos va a acompañar hasta el final del perfume ya por supuesto no es nada fresco pero esto es un conjunto de aroma que por supuesto tiene un cuerpo que si no lo aguantas aquí ya no lo vas a aguantar de acuerdo sobre todo y nos damos cuenta de esa personalidad donde tenemos mucha vainilla pero cuidado que incluso en la piel lo que es el ládano el haba tonka ese almizcle blanco todo unido te da un aroma particular que es muy posible que es precisamente lo que algunas personas no aguantan de este perfume y prefieren el madmoissel eau de parfum decíamos que el intense ya se hace el todo hasta el final pero luego este perfume efectivamente el eau de parfum se junta con esa delicadeza aún en el corazón después ya se va a ir desprendiendo de la parte más fresca del inicio los cítricos bergamota naranja mandarina que se nos van y nos vamos a ir arrastrando lo que es ese conjunto floral que crea un aroma único aromático a la vez y se va hacia el fondo uniéndose al almizcle blanco la vainilla pachulí y vetiver nuevamente también nos encontramos aunque poquito a poco se desprende de lo fresco pero hace un aroma único un equilibrio de aromas en el que desde luego en chanel han creado un aroma único pero sí que es verdad que aquí ya lo vamos a notar más ligero que el intense cuidado que no es súper ligero no es súper ligero no es como lo de toilette y no es como otros perfumes siempre en la intensidad de lo de parfum de acuerdo cuidado que esto no es ligerito tiene su personalidad pero si es más ligero que el anterior ahí nos lo encontramos lo bueno que tiene es que bueno lo bueno lo que yo veo que para muchas personas puede ser más fácil de llevar es que es el ládano una vainilla más intensa y demás no está presente de acuerdo con lo que a ese conjunto floral que tiene aquí en su corazón le es más fácil unirse a la parte aromática del perfume y hace que lo puedas disfrutar de una manera personal pero un poquito más delicada que el intense porque claro intense lo que hace es potenciar todos esos aromas en un todo que dura y dura y dura bien los dos son súper personales o sea vamos a ver es que ni a alguien que tenga mis mismos gustos le voy a decir ve y cómpratelo no no porque quizá te lo compras y te llevas una decepción lo vuelvo a repetir porque a mí me ha gustado mucho los dos los dos el intense me encanta pero quiero que tengas cuidado de acuerdo no quiero que te guíes a ciegas y no quiero decepcionarte son dos perfumados ambos creo que son bueno en época del año mejor para otoño invierno pero creo que son perfumes firma perfumes que te representan y si te representan y los sabes llevar ambos son perfumes para que tú miras la cantidad que te pones para utilizarlo si te lo pones en verano cualquiera de los dos utiliza los midiendo la cantidad que te pones porque los dos tienen intensidad alta y muy alta y en ese caso nos pondríamos dos o tres sprays ya está es suficiente no hace falta bañarte en estos perfumes son perfumes que de verdad te digo si te bañas en estos perfumes lo que vas a conseguir es atrofiar tu olfato hacer que un aroma que es exquisito se torne desagradable por una concentración excesiva de aroma y no sólo para ti sino también para la gente que te rodea te lo digo porque de verdad hay veces que si te pones demasiado de un perfume que es exquisito lo estropeas son perfumes de personalidad si es verdad que ambos yo no los veo juveniles no los veo para adolescentes o demasiado jóvenes más que por la edad propia por la experiencia olfativa creo realmente que estos estos perfumes son de mujer son de mujer y de mujer que pisa fuerte pero los 12 tal cual te lo digo son de un carácter de una personalidad de todo todo maravilloso y que aunque seas una mujer joven 20 20 y pocos menos yo creo que no le pega pero si te gusta perfecto porque como te digo es muchas veces esa experiencia personal y esa experiencia olfativa para que te guste si eres muy joven lo pruebas y no te gusta déjalo olvídalo pruébalo 10 años más adelante y luego verás si te gusta creo que son muy personales creo que es complicado de pensar que esto le puede gustar a todo el mundo y no porque sean malos sino porque son personales creo que todos los que conocemos el mundo del perfume cuando lo pruebas entiendes esa ese algo especial que tiene cuando hablamos de estos dos aromas son muy particulares son son muy especiales desde luego que si me han gustado mucho pero entiendo a cada persona que me dice es que este es muy fuerte he leído personas que me han dicho que incluso prefieren el o de toilette porque es más ligero y fíjate que yo lo de lo de toilette lo noté bueno yo mi reseña fue que era como un poquito más de niña de chica que sí que se le podría regalar mucho más a una adolescente no porque precisamente lo veo más ligero más delicado en todos esos sentidos creo que son muy especiales como yo os conté con estos perfumes y espero que hayáis entendido la diferencia que tiene cada uno y como yo os conté en estos perfumes yo misma yo ya tenía alguna muestra de coco o de toilette digo de parfum que me habían mandado además algunas seguidoras y cuando fui a la tienda probé el intense y para mí me encantó precisamente por eso que os conté no a mí me dicen este perfume es invasivo y digo este perfume es para mí atraviesan los dos atraviesan mascarillas pero de sobra el intense más aún el intense mira lo que me he puesto y me lo he estado probando y me lo he estado poniendo pero sabes que este perfume no hace falta ponerme muchísimo y aunque es caro muchas veces decimos lo caro sale más barato porque porque si de este perfume yo estoy perfumada con dos o tres sprays este perfume de 100 mililitros me va a durar más que un perfume de 30 mililitros de algunas otras marcas o sea de verdad de verdad para que nos hagamos a la idea comparemos y todo eso al que nos referimos no yo ya sabéis cuál me gustó ya sabéis que fue el chanel intense el que yo me compré lógicamente porque tengo la muestra y el otro pero de verdad probarlo porque sé que hay mucha gente que le apasiona sé que hay mucha gente que le ama pero sé que hay mucha gente que no lo soportan lo malo es por supuesto todas esas personas que tienen que comprar un perfume a ciegas y eso es triste eso es un triste y complicado porque sobre todo cuando me doy cuenta de que es un perfume que es precioso que es fantástico es que que digo de un perfume que no hay una palabra que describa lo espectacular que él que es de acuerdo pero no quiero de verdad que nadie se decepcione por una compra a ciegas y te diría si no te lo has comprado y no lo puedes probar no lo hagas a ciegas no es barato cómprate cualquier otra cosita hasta que sea el momento de poder probarlo porque y si no te gusta no quiero que te decepciones de bueno que echarlo mucho y por lo normal las comparaciones trato de que duren menos lo que pasa es que os digo todo lo que pasa por mi mente para que aquellas personas que tienen sus dudas que tienen sus lo lo tengamos en cuenta y como ya os digo todas las experiencias que me habéis contado las personas que habéis probado los dos perfumes y yo dijisteis uno u otro o no os gustó ninguno de los dos todo es importante sobre todo para cuando alguien tiene sus dudas que pueda ir consultar las y saber cómo es de acuerdo así que amigas espero que esto más las reseñas de los dos vídeos que os las dejaré por aquí colgando o sean de utilidad para descubrir cuál es vuestro mejor perfume en este caso dedicado a estos dos perfumes chanel espero haberos sido de utilidad un beso enorme nos vemos en el próximo perfume adiós